Iniciaron la etapa de pavimentación de la C10 en un tramo que va a ir avanzando conforme puedan llevar adelante la obra la provincia con la empresa contratista que la está ejecutando. También como parte importante de la obra está pendiente de realizarse se hicieron las obras preliminares en la cabecera acá con ruta 21 que es para nosotros el ingreso del camino a Teóbal. Se hizo el ensanchamiento de la calzada para iniciar la rotonda de conexión. Bueno, ya adelantándonos un poco más, para la finalización total de las obras ¿hay alguna fecha precisa, algo que se esté previendo en ese sentido? No, no tenemos tiempo concreto para inauguración de la obra falta un tramo importante de definir que es el cruce de las vías del ferrocarril para tener la conexión definitiva con la autopista. estimo que antes de eso va a estar habilitada la conexión con la localidad de Teóbal. Bien, por otro lado también continúan algunos trabajos por parte del municipio en Avenida Dorreo. Sí, como parte de tareas del municipio y lo que podemos avanzar en obras propias se está continuando con la reparación de calle Dorreo por parte del municipio. En este caso iniciamos un bacheo importante de varios metros para seguir aportando a la solución de esa vía de tránsito. En este caso iniciamos con el tramo desde Chapuy hasta calle, entre Chapuy y calle Catamarca más o menos unos 40 metros, se va a recomponer la parte de la calzada sentido sur-norte. Bueno, ¿cómo marchan las obras también en la plaza del Estibador allí en 14 de febrero y Colón? Se terminó la nivelación del terreno, se terminó la infraestructura eléctrica y de agua de la plazoleta y esperamos iniciar pronto la recomposición de la vereda, de parte de la vereda. Recordemos que esta obra va a tener una parte en este año y se va a continuar el año que viene para completar la total remodelación de esa plazoleta que va a tener una continuidad, va a dar continuidad al paseo costanero incluyendo una vereda que baja a conectarse con la vereda existente en Boulevard Segui. En el mismo aspecto también y para la misma obra que comprende el inicio del paseo en la plaza Urquiza se están ultimando algunos detalles para poder concretar una vereda conjuntamente con servicio portuario para la parte del paseo que va desde calle San Martín hasta Colón. Por último, ¿qué otras obras se están llevando adelante en la ciudad? También se está avanzando con el Parque Lineal Malvinas donde se está materializando como la primera etapa, como parte de la primera etapa una vereda peatonal para la gente que utiliza esa parte de la ciudad como un lugar de recreación y paseo y el Parque Lineal si bien es una obra que comprende un paseo verde la vereda que va a formar parte de este paseo se está ya ejecutando y la nivelación del terreno y actualmente se está ampliando lo que se hizo en unos 30 metros para hormigonar la vereda que va a llegar en esta primera etapa hasta calle Acevedo.